Los partidos mediáticos son los partidos políticos, los partidos políticos son los partidos mediáticos. Los partidos políticos son los partidos policiales y administran el tráfico de audios ilegales para emboscadas políticas que se resuelven con mano de obra policial y con mano de obra delincuencial. A veces es la misma mano de obra, a veces no.